Estamos acá fundamentalmente porque es un día festivo, es un día de lucha contra una política neoliberal. Está el pueblo argentino, esperemos que el gobierno tenga la capacidad de escucharlo, porque como suele decirse, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y está respondiendo a una política neoliberal que golpea al pueblo, genera desocupación y pobreza. Es una marcha multitudinaria y más importante que un paro, porque es la gente movilizada la que está respondiendo a esta política económica.